Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Monterrey, México. Mi nombre es Rodolfo Gaza, Pastor Principal de Amistad de Monterrey. Y es para nosotros un gusto saludarlos al Pastor Caleb Kim, que es un epicentro de nuestro Instituto Bíblico, que ahora está sirviendo al Señor en Corea. Bendecimos a la Iglesia Hispana de Onuri y nos gozamos de saber que hay una obra hispana en Corea. Sabemos que hay muchos hispanos que viven allá y también coreanos que hablan español. Para nosotros, Amistad de Monterrey tiene 18 años de servicio y tenemos básicamente ministerios, entre los cuales los más importantes tenemos lo que es epicentro, un instituto bíblico donde vienen estudiantes de todas partes del mundo, estudian aquí y se preparan, como en el caso del Pastor Kim, y también de otras partes del mundo donde actualmente tenemos misioneros en diferentes partes, como en Estados Unidos, en Japón, en Grecia y así en otras partes del mundo. Otro ministerio que tenemos es ICE, una escuela Amistad International School, que viene siendo desde lo que es kinder hasta lo que es high school. Es una escuela bilingüe donde enseñamos principios bíblicos, también todo lo académico, todo en inglés. Esto es básicamente el segundo ministerio. Y el tercer ministerio que es Pan de Vida, que es un ministerio que se enfoca a lo que es la misericordia. Llevamos alimento, llevamos la palabra a los hospitales, a las cárceles, a los inmigrantes y también a los indigentes. Entonces, básicamente esto es, entre muchos otros ministerios con los que contamos aquí en Amistad de Monterrey. Es para nosotros muy importante conectarnos con ustedes, apreciamos que ustedes estén orando por nosotros. Nosotros también estaremos orando por ustedes y manteniendo la comunicación. Y bendecimos el ministerio que Dios le ha dado al Pastor Kim. Le animamos a que siga adelante. Bendecimos su familia y bendecimos la iglesia de Onuri y a todos los ministerios que Dios ha levantado. Bendecimos a Corea y le pedimos a Dios que nos mantenga unidos y que sigamos adelante anunciando a Jesucristo. Un saludo para todos. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga.